La hija secreta de Pedro Infante y Sarita Montiel Así es amigos suscriptores, Pedro Infante murió según la versión oficial en 1957 Una vida rodeada de múltiples infidelidades De hecho su madre Refugio confesó pocos días después de su muerte Que el ídolo de Guamuchil pudo haber engendrado más de 15 hijos Si, como lo escuchaste bien, 15 hijos Una cantidad que aumentó a 20 con el transcurso del tiempo No es de extrañar por lo tanto que su esposa, su primera esposa, María Luisa León En su libro autobiográfico Pedro Infante en la intimidad Mantuviera que Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, tenía relaciones extramatimoriales Ella lo reconoció en ese libro Inclusive en uno de sus capítulos, ella relata cómo conoció la existencia de una hija Que Pedro Infante había tenido en una relación amorosa con una de sus bailarinas Así era Pedro Infante, era casi parte de su naturaleza En realidad amigos suscriptores, la corta vida de Pedro Infante estuvo marcada por el sexo femenino Estuvo marcada por la infidelidad Ya que él se relacionó con muchas de las actrices más bellas del cine mexicano e incluso internacionales Una de las actrices con las cuales mantuvo una relación muy muy contundente fue con Sara Montiel Algunas voces señalan que Pedro Infante se enamoró locamente de Sara Montiel Y bueno es razonable ya que tú recordarás que ella era una de las actrices más bellas de la época de oro del cine mexicano Símbolo sexual de la época española por nacimiento que después se nacionalizó mexicana Según algunos señalan, Sara Montiel fue uno de los grandes sueños de Pedro Infante Sin embargo ella nunca quiso formalizar nada serio con el ídolo mexicano Juntos filmaron muchas películas donde afianzaron esa relación Donde arduamente mantuvieron mínimamente o por lo menos una gran amistad Señalan algunas voces que esa relación comenzó entre Pedro y Sara Montiel Cuando él se encontraba en un grave declive en su matrimonio con María Luisa León Quien fue su primera esposa De quien posteriormente se divorció En las redes amigos suscriptor Y lo más importante y el motivo de este video es que se está viralizando una información Donde supuestamente aparece una persona de nombre Marta Quien alega ser la hija de Pedro Infante y Sarita Montiel Así es, la hija del ídolo de Guamuchil y de la española Sara Montiel Y que incluso afirma que sus padres, Pedro y Sarita Fueron víctimas, víctimas de la complicidad de políticos importantes Que acabaron con sus carreras Que frustraron sus carreras ¿A qué se referirá amigos suscriptores? ¿A qué se refiere con esta supuesta complicidad? En la entrevista, amigo suscriptor Que tú podrás incluso encontrar en YouTube Ella confirma así de directamente ser la hija de Pedro Infante Y de esta persona que estamos comentando Tal vez se referirá acaso a que Pedro Infante Como tú bien sabes Y se está manejando ya en muchos medios Fue víctima de la complicidad de un expresidente de la república Que acabó con su carrera Que lo obligó a desaparecer Por muchos años del ambiente artístico Hasta que reapareció como Antonio Pedro En la década de los ochentas Tal vez a eso se refería esta señora Supuesta hija de Pedro Infante y Sara Montiel ¿Tú qué opinas amigo suscriptor? ¿Será verdad lo que afirma esta persona de nombre Marta? ¿Será que es hija de Pedro Infante y Sara Montiel? ¿Será que Pedro Infante fue víctima de la complicidad Del enojo de un político importante? ¿O será acaso esta relación de Pedro Infante y Sarita Montiel Lo que provocó el enojo de personajes importantes de aquella época? ¿Quién era ese importante político que fue la desgracia de Pedro Infante? ¿Por qué hasta estos años esta persona reaparece y alega ser la hija del ídolo de Guamuchil? Si les gustó este video los invito a suscribirse a este canal No olviden compartir este video con todos sus amigos Activar la campanita de notificación para que les lleguen nuestros videos Recuerden que no es suficiente el suscribirse También tenemos que oprimir la campanita de notificación Para que cada vez que subamos un video Ustedes sean directamente notificados de que ya lo subimos Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡KONICHIBA! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.